Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Abordaremos un tema que no es una novedad, pero es una actualidad para este 2017, que es la repartición de capitales, donde está su seguridad económica y patrimonial en una posibilidad solamente por seis meses de lograrlo. Para eso tenemos un experto en el tema fiscal, que es el doctor Rodolfo Servín. No se despegue, que comenzamos. BBE Consultores. Cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Comenzando con el tema sobre la repatriación de capitales, un tema que desde el año pasado, pues es un impulso que busca el gobierno para poder generar recuperación de divisas, recuperación de remesas en el país. Fue fallido el año pasado por todas las reglas y según es que ahorita nos comentará nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, este parece ser que con esta afinación que se le dio, puede lograr el gobierno estabilizar un poco y traer más inversión a nuestro país. Para esto tenemos al doctor Rodolfo Servín, quien es doctor en Ciencias de lo Fiscal. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo un experto. Y bueno, con un tema, pues que no es novedoso, pero los cambios lo están haciendo quizás atractivo, Rodolfo. Así es, de actualidad. No es novedoso porque efectivamente ya ha habido decretos de repatriación de que yo me acuerde desde el 89 ha habido decretos. Básicamente, en cada administración hemos visto que hay algún decreto de repatriación de capital. Incluso en esta administración, pues este ya es el segundo. Entonces, efectivamente no es un tema novedoso, pero sí es un tema de actualidad este decreto del que vamos a estar platicando el día de hoy. Toda vez que apenas se publicó el 18 de enero de este año, todavía no tiene ni un mes. A menos de un mes. Y bueno, pues hay que analizarlo, hay que entenderlo. Y los asesores de empresa, pues audiencia de consejero empresarial, que tengan elementos para poder tomar la decisión si vale la pena aplicar este decreto, si realmente lo que emana de ahí puede traducirse en un beneficio. Y pues yo creo que es lo interesante de comentar hoy este tema, ¿no? Y platicabas, Alini, antes de comenzar, realmente, pues esos antecedentes e inclusive irnos al derecho comparado ¿qué ha pasado en otros países? Mencionabas Brasil y Chile. ¿Cómo fueron en esos países? De hecho, en México se ha creado este modelo o se ha copiado de otros países porque han resultado ser un éxito. Hay casos de éxito en España, en Nueva Zelanda, Reino Unido, en el caso de Brasil recientemente y también en Chile. En el caso concreto de Brasil fue un decreto de repatriación de capitales tendiente a que se reinvirtiera nuevamente en el país, buscando atraer esas inversiones de regreso. Y este consistía en un 30% de lo que tú repatriaras. El 30% se quedaba en las arcas de las administraciones, distribuido de la siguiente manera. Un 15% correspondería al pago del impuesto a la renta y el 15% de multas. En el caso, por ejemplo, de Chile también en 2015, creó más expectativas de lo que se esperaba. De hecho, se rebasaron, mejor dicho, las expectativas. Se recaudó más de lo que se estimaba. Y este decreto consistió en un 8%, muy parecido al decreto que vamos a hablar ahorita. Fíjate que esto, y si nos vamos más atrás, quizás el mayor secreto o mayor éxito, aparte de la tasa, a mi humilde apreciación, es ese secreto, que creo que fue parte del fracaso del año pasado. Hay dos temas muy llamativos, dos personas. Pues uno se expuso con una cantidad grande de repatriación. Fue publicado por obtener ese beneficio. Y bueno, también se está exponiendo a la ola de crimen que existe en el país. Y esa parte creo que ahorita es muy sensible y la norma fiscal tiene que valorar no solamente el tinte recaudatorio, que en este caso va más hacia la formación financiera, pero también tiene que tomar en cuenta las condiciones del país. Sí, fíjate que esa es una característica, si comparáramos algunos de los otros decretos que han permitido repatriar el capital a México, precisamente el anterior a este, que se ha conocido en 2015 por parte del Ejecutivo, una de las principales características que tuvo, a diferencia de otros, es que no fue anónimo efectivamente. Por ejemplo, si nos remontamos al del 2009, el 2009 con Calderón sí fue anónimo, anteriores con Fox o con el propio Zedillo, con tasas de 0.5 y 1% para persona física y persona moral, pero también siempre tenían esa característica de que era anónimo quien efectuaba el pago, si seguía ese secreto o esa secrecía de quien retornaba ese capital a México. Para este caso, al igual que el año pasado, no hay ese anonimato o esa característica, entonces es un elemento que yo creo que también debes de tomar en consideración para ver si vale la pena tomar el decreto o no. Sí, bien lo platicabas al inicio y parte de la fórmula que vamos a llevar a seguir con esta plática es en qué casos sí, qué casos no, a manera de ejemplo, porque en los casos va a haber cientos, entonces vamos tomando, entonces ahora la forma legal que ya tenemos ahorita, Rodo, de este nuevo decreto. Sí, mira, este decreto, como comentábamos, se publica, primero comparándolo con el anterior, el anterior se dio en disposiciones transitorias y tuvo una vigencia de solo seis meses hasta el 30 de junio. El decreto del que hoy estaremos hablando se publica precisamente a través de las facultades que tiene el Ejecutivo que el propio Código Fiscal le da mediante un decreto que entra en vigor el 19 de enero y va a estar vigente seis meses, es decir, que solamente tendremos la oportunidad de, una vez analizado, si conviene aplicar el decreto, poderlo hacer hasta el día 19 de agosto de este año. ¿Y qué características tenemos en este decreto? Bueno, pues aplica para personas físicas y personas morales. Empieza diciendo el decreto por los ingresos que se obtengan o se hayan obtenido derivados de capitales que se mantuvieron en el extranjero hasta el 31 de diciembre del 2016. Si lo leemos hasta ahí, se refiere a los ingresos, las ganancias, los rendimientos de cualquier naturaleza que hayas tenido. Imagínate que son activos financieros que te generaron intereses o que tenías en el extranjero ese capital mantenido en algún portafolio de inversión mediante acciones del público inversionista o de casas de bolsa o de las bolsas de valores de otros países, futuros, opciones, etc. y que podías haber tenido utilidades. Se refiere a esas utilidades en un principio. Sin embargo, López Salán también considera que si ese capital que ya está en el extranjero que mantuviste fuera del país pagó impuestos, hay que acreditarlo. Si no pagó impuestos, también puedes aplicar el decreto para regularizarte. Yo creo que la parte esencial que hoy vemos en este decreto es que nos permite darle origen fiscal no solo a los ingresos o ganancias derivadas de mi capital invertido en el extranjero, sino del propio capital en aquellos casos en que no se haya pagado impuesto aún una vez que se decidió invertir en el extranjero. Bien, Rodo, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresaremos con el tema de ese tratamiento y reflexiones sobre el capital porque el capital tiene un pasado y eso es que quisiera que abordáramos. Bien, no se despegue, continuamos después de este corte. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search, si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con el tema de la repatriación de capitales en compañía del doctor Rodolfo Selvín, la verdad, ahorita Rodo, me causaste una sonrisa, de verdad, ahorita, con lo que vamos a terminar en el programa, de verdad que es, si no una razón, creo que es una muestra de por qué. Así es. Pero siguiendo con el mismo ritmo que traemos Rodo, hablamos del capital. Ahorita hiciste una separación muy puntual de decir, bueno, se refiere a los intereses y después se apertura el propio decreto al capital. Ahí, me hiciste una reflexión hace unos momentos antes de grabación muy interesante. Sí, fíjate, aquí es importante analizar cuando una persona inversionista o que tiene un patrimonio, primero, pues obviamente ese patrimonio tuvo que llevar a cabo un esfuerzo para lograrlo o hacerse de él y llega el momento en que tú decides si quieres mantener ese capital en México o buscar una alternativa en el extranjero y aquí habríamos que hacer la reflexión o hacer una pregunta por qué se va ese capital o por qué algunos inversionistas deciden trasladarse a otro país a manejar sus inversiones y probablemente una de las respuestas más comunes es o serían, creo dos, una, buscar mayor rendimiento pero sobre todo una moneda que sea más fuerte o como dicen los economistas, más dura que el peso, ¿no? Y la otra, el tema de seguridad. pero es perfectamente lícito, común inclusive de que puedes llevar tu capital al extranjero y si ese capital ya pagó impuestos en México eso es bien importante, no hay que perderlo de vista porque yo libremente puedo decidir dónde invertir y el día que yo quiera puedo regresarlo y no tendría ningún efecto fiscal hablando solamente del capital. Sí, inclusive platicamos por decirte hasta un paraíso fiscal así es, bueno pues es donde más rendimiento me da la moneda que reina en el país es el dólar moneda dura bueno vamos a ver cuántos duran cómo dura pero técnicamente sólida este pronto más habrá los requisitos que hablaremos posteriormente así es pero pues tenemos libertad de pagar los impuestos hacer con nuestro dinero claro lo que dispongamos y partiendo de buscar alguna alternativa de seguridad que es un tema importante para decidir dónde poner mis recursos que con tanto esfuerzo logra ese patrimonio y ahorita que mencionabas un paraíso fiscal o un offshore pues es muy común hacer o buscar mediante una estructura jurídica y que también es permitido incluso tan es permitido que está regulado desde el punto de vista fiscal tenemos un título sexto de precisamente de regímenes fiscales preferentes con toda una serie de obligaciones que hay que cumplir yo puedo mantener mi inversión en una estructura cumpliendo esas obligaciones declarando los rendimientos y las utilidades que se generan en México presentando declaraciones informativas y no pasa nada entonces creo que es muy valioso de este decreto que empiece diciendo que lo que va a regularizar mediante esta repatriación es las utilidades asumiendo que ese capital que se fue ya pagó impuestos pero para no dejar dudas luego establece claramente lo decíamos antes del corte si ya pagó impuestos hay que acreditarlo si no pagó impuestos puedes aplicarlo dispuesto en el decreto para que también regularices ese patrimonio en aquellos casos que si se fue y no pagó impuestos o que incluso te pagaron en el extranjero por algún servicio o alguna característica es particular que se dio una negociación te pagaron allá y fue omiso este decreto también te permite repatriarlo y cumplir con tus obligaciones y pagar el impuesto como regla general en suma es si mi capital está transparente hablando fiscalmente pues lo retorno y en una segunda venida a México ahora si esa repatriación de esa ganancia ok a sujetarlo al decreto pero algo importante la tasa que tan justa es ese 8% escuchándote con Brasil el 30% a Chile si le funcionó al 8% pero bueno que pasa si realmente en México es funcional si mira incluso comparándolo con el último decreto que tuvimos aquí mismo en México no hubo una tasa reducida era el impuesto completo lo único que te eliminaban eran los accesorios calzaciones recargos multas en este caso el 8% es sobre el importe que se vaya a repatriar sin deducción alguna así a primera vista pareciera una tasa interesante muy competitiva baja pero yo les diría a tu audiencia a los a los clientes o a los propios asesores que analizáramos antes de tomar la decisión y poder responderte la pregunta oye el 8% es competitivo es una buena tasa es tasa baja yo diría primero hagamos el análisis que pasa si yo realizo los cálculos conforme a las disposiciones del aliento sobre la renta y comparo porque imagínate un ejemplo donde el patrimonio o el capital si pagó impuestos y es un capital reciente que acabas ahora con que empezó el dólar muy volátil decidiste invertirlo en el extranjero incluso con una estructura como te lo decías un refipre la estructura más común puede ser una sociedad panameña una sociedad anónima que puede a su vez tener una fundación arriba que tiene personalidad jurídica y no lo haces por omitir impuestos o sea una buena estructura puede ser funcional y al margen de todo lo que pasó los escándalos de los Panama Papers pues es legal un tipo de estructuras de esa naturaleza siempre y cuando los impuestos se sigan pagando en México imaginémonos pues una estructura de esa naturaleza donde lo atractivo de buscar una entidad de este tipo es que el régimen territorial de Panamá permite que los ingresos que se obtengan en Panamá no son base no son sujetos del impuesto hay un tratamiento en el impuesto a la renta también declarar presentar una declaración informativa y no pasa nada entonces ¿por qué lo haces? muchas veces por certeza jurídica por un tema de hereditario que te permite que esas acciones o esa fundación pueda transmitirse a tus herederos fungir como un protocolo sucesorio exactamente sin pasar por un juicio sucesorio y todo lo que ello implica y eso es transparente y está bien mientras cumplas con tus obligaciones de acuerdo al título sexto de la limpieza de la renta bien Rodo vamos a hacer un pequeño corte el tema ese de las fundaciones habrá que estudiarlo en otra ocasión porque si es muy peculiar su tratamiento pero vamos a seguir con todo este tema que a nivel internacional se está persiguiendo y cada país quiere luchar por traer su dinero pero hablaremos de la residencia no se retire que en un momento más regresamos en todo lugar en todo momento Eximex te acompaña nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa aplique los exámenes revisa las vacantes y sube tu currículum Eximex Job Search si buscas trabajo tu mejor herramienta Grupo Cinec innovación en el desarrollo humano en un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones en Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave aumentando sus utilidades y eficiencia le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos Cinec innovación en el desarrollo humano Siguiendo en compañía del doctor Rodolfo Servín en el tema de repatriación de capitales pues Rodolfo estabas platicando un ejemplo que nos debíamos por un momento pero si me gustaría para esas valoraciones que tenemos que hacer Claro si un poquito la desviación fue para poner un ejemplo que es muy común de este tipo de estructuras pero iba enfocado a imagínate que solamente en 2016 tuviste ese patrimonio en el extranjero que si pagó impuestos es decir traía origen fiscal en México y solamente ha sido omiso de los rendimientos utilidades que te generó entonces si tú aplicas el procedimiento en la ley el reglamento nos permite un procedimiento simplificado o con un factor multiplicando tu saldo ya se iba a conocer en la primer adelanto de la primera modificación de la resolución es un 16.12% es decir por la parte de los rendimientos si nosotros consideramos ese ingreso y ahí aplicamos nuestra tarifa suponiendo que es persona física pues estás hablando que la tasa efectiva es como un 4 y feria en los cálculos que hicimos en la oficina contra el 8 pues estás hablando de la mitad habrá otros casos donde tienes más de 5 años omitiendo suponiendo ese mismo ejemplo que el capital si te haya origen si paga un puesto en México y ha sido omiso solamente de los rendimientos pues ese 8% hay que considerar que es sobre la parte que no pagó impuestos y no lleva actuales y recargos ahí si pudiera ser muy interesante que a lo mejor es competitiva la tasa conclusión para saber si es competitiva o no yo creo que se tienen que hacer los cálculos y comparar antes de tomar la decisión y ver los escenarios porque un tema que mencionabas también y pues el propio decreto es el tratamiento una vez que ingrese ese dinero o sea se hace todo el formalismo que posteriormente hablaremos pues se transforma en un ingreso que se forma parte de la integra para la cuenta de utilidad fiscal neta a la Cufin y bueno ahí que es lo que hay que tener cuidado bueno ahí es para personas morales efectivamente una vez que decides repatriar ese capital y a lo mejor aquí hay un paréntesis para que los amigos que nos escuchan hoy y están hablando de repatriación y que es repatriar bueno que entenderíamos por repatriar regresar retornar o reintegrar el capital que salió del país algunos economistas le llaman capital golondrino se va al capital al extranjero buscando unas mejores inversiones y la idea de repatriarlo es que se retorne que se regrese a México aquí beneficia en principio evidentemente al país porque se genera fuentes de empleo se genera inversión toda vez que va a ser requisito que ese capital que se retorne para que puedas aplicar esta tasa del 8% esta tasa reducida se invierta en 5 conceptos básicamente para personas morales cuál es el primero de ellos que se inviertan activos fijos que sean deducibles para el impuesto a la renta y que los utilices en tu actividad otra de las opciones es que esos recursos que se reinvierten o se retornan a México se utilicen para la adquisición de terrenos o construcciones que también resulten deducibles para el impuesto a la renta y que sean acordes para cumplir con tu actividad empresarial la otra es para inversiones en desarrollo y tecnología generar procesos productivos en base a innovación tecnológica para tu actividad la otra es para pagar pasivos pasivos y aquí algo bien importante no es pasivos por haber adquirido activos como en otros decretos son pasivos con personas morales solamente la única restricción es que no sean partes relacionadas y la otra es para que creo que es la más importante o más flexible que se invierta en el sistema financiero o incluso en personas morales generando rendimientos es decir portafolios de inversión y demás y una vez que lo traes aquí cualquiera de estas cinco opciones se debe cumplir otro requisito la permanencia por dos años a diferencia del decreto anterior perdón de la opción anterior que no era decreto estaba en disposiciones transitorias eran tres años ahora son dos años y lo que decías de la Cufin tratándose personas morales una vez que pagas el impuesto de todo el capital que retornaste por el 8% dice el decreto que se tendrá que hacer el cálculo de cuánto hubiera sido la utilidad de ese capital repatriado disminuir el 8% que pagaste y la diferencia se va a sumar a la Cufin a tu saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que ya traías nada más ojo con esto a partir de cuándo se considera que se generó esa Cufin hasta ahí todo iba muy bien se considera que se genera a partir de este año es decir será Cufin del 2017 qué implicaciones fiscales tendría cuando quieras repartirla pues que ya te atrapa el cambio de 2014 y tendrías que pagar un 10% entonces ahí ya se te fue más caro habría ir la injusticia ¿no? más bien el trato injusto decir qué tal si era el dinero que estaba desde el 2010 sí porque pudo haber sido utilidades que estaban omisas y que estás cumpliendo ya al amparo de este decreto con todas tus obligaciones pagando un impuesto pero esa utilidad que se genera en neta descontando el impuesto o la renta representa una utilidad fiscal neta que se suma al saldo de esta Cufin pero pudo haber sido generada en años anteriores a 2014 cuando no se establecía esta obligación del 10% ahora doctor mencionaba sobre los adelantos de la miscelánea ¿qué tenemos ya ahorita en el portal del SAT respecto a este decreto de patrición? sí el mismo decreto establece que la autoridad podrá emitir reglas para la aplicación de este decreto al día de hoy no se han publicado las reglas de miscelánea en el diario oficial de la federación sin embargo existe desde hace ya varios días en la página de internet del SAT el adelanto a la primera resolución miscelánea y sacaron un capítulo que es el 11.8.1 hasta el 11.8.10 10 reglas básicamente donde nos dan ya la operación de cómo vamos a aplicar este decreto y algo de las ventajas que le veo a estas reglas es que el impuesto de acuerdo al decreto se debe pagar a los 15 días posteriores a cuando retornes el capital y las reglas de miscelánea que no han sido publicadas señalan que podrá si no lo pagas dentro de los 15 días puedes pagarlo hasta el 3 de agosto que precisamente coincide con 15 días posteriores a la fecha en que fenece el decreto pero ese lapso si pagará recargos y en su caso actualización algo adicional también a destacar de las reglas es que nos da la opción de que se puede invertir en moneda extranjera que los recursos se inviertan en dólares por ejemplo que es muy común que a lo mejor por eso te lo llevaste del país pero ya en México eso no lo da las propias reglas otra consideración importante es que en el decreto no permite el acreditamiento si tuviera saldos a favor perdón la compensación si permite que te puedas acreditar si por alguna causa pagaste en el extranjero por haber mantenido ese capital allá determinas tu 8% en México y puedes acreditarte el impuesto pero la regla no es en que si tienes saldos a favor puedes compensarlos eso creo que es una ventaja también interesante y nos establece la parte ya formal que es mediante una declaración de ISR es una aplicación específica para esto se llama declaración de ISR por ingresos derivados de inversiones en el extranjero y puedes hacer un pago o utilizar esta declaración cada vez que retornes a México ese capital es decir porque a lo mejor no lo haces en una sola exhibición o están en 5 jurisdicciones y en lo que vas viendo la manera o lo tienes en diferentes plazos invertido y no te lo puedes traer todo entonces yo creo que eso facilita flexibiliza la parte operativa cada que te traigas una declaración adicional y también nos establece que tenemos que presentar para cumplir con el requisito de tener el beneficio de este decreto de que se invierta como ya lo decíamos en estos conceptos se tiene que presentar un aviso de destino de inversiones y ese se puede se debe presentar hasta el 31 de diciembre tenemos más plazo es decir yo puedo traerme el capital pagar mi impuesto y decidir donde lo invierto presento mi aviso a más tarde al 31 de diciembre y si cambio de destino no se considera incumplido el requisito siempre cuando presento un aviso adicional siempre cuando estás dentro de los 5 variables de esos 5 variables algo importante en persona física no considera el pago de pasivos solamente es para personas morales bien aquí hay que tomar mucho en cuenta y yo creo que es la parte importante que previo al cierre del doctor pues tenemos en cuenta que nuestra ley de impuesto sobre la renta se ha ido transformando pero siempre ha buscado los ingresos globales de nuestros residentes fiscales y volteamos que Estados Unidos es el precursor todos los países están buscándolos hoy más que nunca entonces doctor con esto quisiera que usted nos diera un cierre final de recomendación ante este decreto claro la recomendación ¿cuál sería? bueno el tiempo es corto yo creo que nos hubiera gustado que el decreto estuviera vigente por todo el año solamente son 6 meses quiero comentar que por ahí ya el sector empresarial ha tenido reuniones con la autoridad a ver si lo extiende por un año esperemos se logre pero hoy lo que tenemos son 6 meses yo los invitaría a que lo analicemos lo estudiemos bien y analicemos cada caso en particular porque si puede en algunos casos ser interesante en algunos casos a lo mejor conviene más aplicar las propias disposiciones y por último resaltar que al aplicar este decreto se entiende por cumplidas todas las obligaciones formales y yo creo que una muy importante es hablábamos hace rato si yo tengo esas inversiones en un régimen fiscal preferente que tengo la obligación de presentar una informativa y si fui omiso en esa informativa hay una pena corporal de 3 meses a 3 años de prisión el aplicar el decreto subsana esa omisión y creo que eso también tiene mucho valor para considerarlo agrego aprovechando el cierre doctor pues también te recuerde que existe FATCA ah por supuesto FATCA ya vamos para el dos años y medio ya estamos cerca del tercer año de intercambio ya hay requerimientos ya para aclarar y estos procedimientos de repatriación generados por la autoridad no nomás es el estímulo de captar sino también regulariza tu situación fiscal así es porque pueden ser consideraciones importantes al margen del pago del impuesto sino como en este caso de la multa y por último si me permites la expectativa del ejecutivo con este decreto es recaudar 10 mil millones de pesos muy bien pues estuvimos en compañía del doctor en ciencias de lo fiscal Rodolfo Servín muchas gracias por estar nuevamente y que nos inauguraste las oficinas aún no terminadas de consejero empresarial pero ya pronto estaremos no nos abandone no tenemos que venir para ver cómo quedaron las oficinas y para otra charla otra charla y ver cómo quedaron claro no más para vernos doctor en fiscalística en fiscalística 2017 ahí nos vamos a ver doctor y recuerde seguirnos en redes sociales como RCE consejero empresarial en facebook y consejero empresarial tv o coem tv en youtube recuerde marcar la campanita para que nuestros contenidos le lleguen de manera instantánea nos vemos en fiscalística 2017 pbe consultores cuidamos tu negocio con calidad presentó un saludo un saludo en facebook